Como señores de la guerra oculta, asesinos en el pasado que gozan de buena reputación Frases siniestros como de películas de acción, se derrumbará tu actuación con las miradas de tu abuela Al aire una pregunta, en oficinas mamas, grandes empresas, tres, casi no vivo, son muchas horas para nada, cosa aburrida Salarios abultados, eso sí, me voy pa' Cuba mañana, a un macrotel con la pulsera Y de estar ocio, me invita un socio, por el que hicimos tratos efectivos, abultados beneficios Se llevaron a cabo obras, compensaciones por terrenos que nos usaban a menudo Que no los conocíamos, áspero ambiente, aunque se ha quedado un día bueno Que no, no quedan bolsas pa' lo orgánico, ni yo que soy, un empleado, un hijo justo Y ni lo pienso, si no se ven casi no existen en el presente Influyente en el futuro de unos cuantos huevos, conoces a alguien que compre dólares fácil No son gente corriente como Slice, ni las familias, arresten a este hombre También sabía que no era lógico, tanto basta por una hora na' más Estoy ahí, competencias, destreza, habilidades, debilidades lo demuestran No son más que apuestas sobre tácticas de esas corporaciones Guiados, pobremente, sufrieron y ahora no es brúmulo, derechos a vivir lo justo Encerrarlo con la Biblia y apuntarlo hasta los restos El apóstol te hablaría maravillas, claro voy hasta ahí arriba en ellos Ven y explícalo, cabemos 800 en su baño Si no lo ves, no lo creerías, ya que la tele es la ventana y no queda la vez Que suena bien el puto blanco con sintético arcohílico Cuando encierre la visión en la época me enseña Caibo Ni un minuto más y las brasas ardiendo estudiantando que No quedan ratos de entretenimiento Entrarás mi longa, como mi latierno Tú estás contento con el chiste fácil, orbo Ellos tienen carta blanca de intereses Si no es que se pelean entre ellos, no cantarán Pero yo soy este elitista, no le importas una mierda Si luego comes hamburguesa o colonia o lo que sea Un saludo Gracias.